¡Está fuerte! ¡Qué delicia! ¡Sabe hacer! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Divino! Sí, ¿no? Es un alimento que te permite comer un poco e ir guardando en el cachete para los días venideros. ¿Me lo pongo ahora? ¿A qué? ¿Al delantal Dorado? Ponete la cortina, si querés. Hacete una capa. Bueno, casi directamente voy y agarro el delantal y me lo pongo. Si os hago una foto de este plato, está hermosa. Pero entramos en los problemas reales, ¿no? La ejecución de este vanenige realmente es sin criterio. Porque la masa no está adoperada como corresponde. Tiene mucho, ni siquiera gruesa, es muy espesa. Estamos de acuerdo que es un plato simbólico y cuando hay hambre se come todo. Pero en un masterchef, esta ejecución del varenige, no. Esto es como una empanada de queso hervida. A mí no me extraña que mis platos se transformen en otros. Es algo que me pasa siempre. Yo espero que ese ejemplo haya sido claro porque no tengo más que decir. Yo creo que es una virtud y es mi estilo. No es una empanada. Es una tarta. Con un repulgue crudo, hervido. Indescifrable, indefinible, sabroso, excelente. Pero a lo mejor es como que no están preparados todavía para esto. Para semejantes, sabroso. No, porque vieron que películas hay discos que uno los entiende 10, 15 años después. Sobre todo. El tiempo dirá. Sobre todo un plato ancestral. Se van a acordar de mí. Y me van a decir, ¿por qué no le dimos el premio a él? A tu lugar. ¿Ese se lo van a quedar? Sí. Lo sorteamos ahora. Vamos, vamos. Gracias.